de la mañana, cuatro minutos y y fraude procesal. Arranca esta audiencia con varias novedades, la primera de ellas se hace presente la nueva fiscal del caso Lucy Marcela Labor, de quien recordemos asumió este cargo luego de que el fiscal Mario Burgos fuese recusado y obviamente apartado de esta investigación. Otra de las novedades que se dan en medio de esta audiencia tiene que ver con los anuncios que hace la defensa de Nicolás Petro, y es que señala que para el juicio va a llevar como testigos a personas como Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro presidente, también al turco Ilzaca, quien se vio mencionado en todo este escándalo que empaña hoy al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, a la revisora fiscal de esta campaña, a Cristian Daez, entre otros testigos. Aproximadamente serían 60 testigos los que va a presentar la defensa de Nicolás Petro en este juicio, anunciando también otra serie de pruebas documentales, entre ellas algunos exámenes psicológicos a Daizuris Vázquez, quien recordemos es la principal testigo contra Nicolás Petro por estos delitos de enriquecimiento ilícito y fraude procesal. Julián, es lo que ocurre a esta hora en medio de esta audiencia preparatoria de juicio, donde ya se exponen todas las pruebas que se van a revelar en contra también a favor del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Cata.